Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Envenenan varios perros en Guarne. Explosión de pipeta dentro de una vivienda de Río Negro. Por el aeropuerto de Río Negro, extranjeros pretendían sacar cocaína del país. En Marinilla, Red Sentir busca prevenir el embarazo adolescente. 65 comparendos en el Oriente en los primeros cuatro días de la aplicación del nuevo código de policía. Río Negro registra reducción en todos los delitos. Vin Diesel está en Río Negro. Ministro de Agricultura homenajeó a Flores El Capiro. Campesinos de Alejandría tendrán agua potable. Cocorná por fin tiene Museo Histórico Arqueológico. San Luis marcha en defensa del río Dormilón. Sejeños responden positivamente a la estrategia de recolección de residuos. La Clínica Sommer hace énfasis en las unidades de investigación. Comunicación.